Ahí van llegando, la idea es que hoy vamos a estar los grupos de la mañana, los dos décimos y el grupo de la noche de once que va a trabajar el mismo tema entonces vamos a estar un poquito más concurridos, espero que lleguen la mayoría aquí veo a Juan David, escucho a Juan David, a Jessica, Andrea, Alejandro, Estela de Nocturno ¿Quién más hay de Nocturno? Fuera de Estela han ingresado más, listo bueno, ahí van llegando ahí entra otro, Alejandro Zubaga Alejandro, buenos días Fabián Fabián, buenos días Ana María, buenos días Gabriela, buenos días Julián muy bien ahí vamos Jeffrey Jeffrey, buenos días buenos días buenos días profe Sharif Sharif, buenos días buenos días profe, ¿cómo está? muy bien me arrancó bien este periodo no, pero usted sí entregó la vez pasada, alcanzó a terminar alcanzó a entregarlo mucha parte bueno Miguel, bueno Miguel, buenos días Miguel, buenos días Miguel Morales Sharif, buenos días Santiago, buenos días Santiago, buenos días buenos días profe Mariana, buenos días Mariana para hablar para hablar para hablar para hablar para hablar cuando quiera hablar cuando quiera hablar no, lo deja ahí ahí se escucha normal sí, la esposa no me escucha ah, bueno si, Ángel, buenos días cuando vaya a escuchar tú la desactualiza acá entonces pasa la manito así y ya él se esconde y si quiere hablar busca y le quita aquí el lado de él ahí ya ah, quiere que la vean no Daniel está bloqueada la cámara buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días sí, Ángel buenos días listo muy bien muy buen número ya pero vamos a esperar unos cinco minuticos porque es que la como son tres grupos entonces para no interrumpir la clase y puedan ingresar la mayoría les tengo que comentar algunas cositas para este tercer periodo de clase la primera es que la primera es que a ver aquí entra la otra Ángel y buenos días Ángel y Paola buenos días profesor la idea es que en este tercer periodo a ver que hay otra Sofía Sofía buenos días buenos días bueno bueno ahí van llegando les comentaba que este periodo empieza empezó el 3 Océan 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 buenos días este periodo empezó el 3 de agosto bien termina el 27 de septiembre entonces es es más bien cortico y el último es más corto porque en el último va hay una semana de receso en octubre Michael buenos días ¿cuál es el Michael? en creo que van llegando ahí van otro más listo les decía que en octubre hay dos semanas de receso entonces el último periodo de octubre y noviembre va a ser mucho más cortico porque hay dos semanas que van a estar ustedes de vacaciones en octubre las notas les decía ahora que las notas ya las pueden ir viniendo a partir de la otra semana o de esta semana en la plataforma los directores de grupo les comentarán cómo ingresan las guías de matemáticas de esta primera guía ya están subidas al blog los que quieran ingresar al blog a observar las guías pasadas o las de a este periodo pueden ingresar a la pueden ingresar a la biblioteca escolar que va a la revista digital así se llama así se llama revista digital o la yista ustedes ingresan a la revista digital o la yista y ahí aparece el blog de matemáticas y física y ahí aparecen las guías que van a que vamos a trabajar en este periodo esta guía de hoy que voy a explicar es la guía de matemáticas de trigonometría del tercer periodo la primera el segundo la segunda semana o sea después del 17 la guía de hoy tienen plazo hasta el 17 para entregarla con la explicación que les voy a dar hoy David David buenos días entonces la guía que les envié y que voy a explicar ahora la pueden entregar hasta antes del 17 de septiembre y en esa fecha les estaré enviando la segunda guía que es de física para esa segunda guía si vamos a vamos a necesitar algunos materiales que yo les envío por whatsapp que deben tener a la mano para trabajar en un laboratorio de física Brian Andrés Brian buenos días si de septiembre Charit de septiembre bueno les iba a pedir un favor cuando me manden guías al whatsapp cuando me manden guías al whatsapp mándenme las marcadas con el grado o el ciclo si es de la noche porque resulta que como esas guías esas son evidencias esos trabajos yo tengo que presentarlos como evidencias que ustedes si están recibiendo las clases y ellos la revisan y si no tienen nombre van a decir no pero ustedes ahí no tienen nada porque no tienen nombre la mayoría la mayoría me la están mandando al whatsapp yo sé que de quien es pero pero como hay que yo tengo que tomarle foto y mandarla mandarla a la secretaria de educación entonces ahí no aparece el nombre de ustedes entonces por favor en la primera página cuando respondan las guías póngale el nombre suyo completo y el grado entonces en este periodo vamos a recibir más o menos cuatro guías dos de matemáticas y dos de física para que para que tengan en cuenta me parece si cuénteme no le entendí el pedazo de las guías no simplemente cuando usted me resuelva la guía que me la manda el whatsapp póngale el nombre a la guía póngale el nombre al principio y cuantos días son pues ya yo les voy a ir mandando hoy vamos a a resolver la primera en el periodo son cuatro en total dos de matemáticas y dos de física hoy empezamos con la de matemáticas dentro de quince días les explico la de física y así sencillamente vamos alternando vamos alternando entonces la idea es que con la explicación que yo les doy acá pues puedan ustedes entender más fácil es que con solo whatsapp es complicado algunos me escribían que no entiendo que no entiendo y pues yo les mandaba un ejemplo pero no es lo mismo un ejemplo una hoja que ustedes pues queden las mismas en cambio aquí con la explicación pues me ha dado buen resultado ayer estuve dando clase a un noveno y fue muy exitoso porque eran cuarenta y ocho alumnos y y entraron treinta y cinco entonces y súper bien muy contentos no hubo problemas ya me mandaron hoy de la guía que les envié ayer ya me mandaron como ocho entonces ha dado buen resultado entonces espero que ustedes también pues aprovechemos en esta parte yo sé que es difícil yo trato de ser muy conciso y cortico porque yo sé que ustedes tienen que hacer otras cosas en el día y más trabajo de pronto los que están en la Gabriela pues tienen más trabajo de otros profesores en muchas materias entonces la idea es tratar de hacerla bien cortica entonces la charla dura por ahí veinte minutos si si se entendió si de pronto ya haya explicaciones pues de pronto se pueden demorar pero aspiro que veinte minutos iremos la iremos bien la explicación al inicio no se van a aterrar que el tablero no van a ver sino una parte del tablero entonces no se asusten que cuando ya va a explicar el ejemplo de la segunda parte yo corro el tablero y ahí aparece la otra parte entonces al principio van a ver la explicación de la primera parte no hay ningún problema entonces voy a voy a empezar voy a correr voy a dejar el tablero a la vista así como están me parece muy bien que apaguen los los micrófonos está todo totalmente en silencio me parece muy bien porque a veces hay interferencias en las casas y no dejan escuchar a los demás pero hoy están muy bien ay no eso no se ve no es que apenas voy a a mirar a darles el bueno ahora sí si ustedes observan profe no lo veo profe no lo veo no es que usted no me tiene que ver a mí el tablero el tablero pero no me sale profe no le sale el tablero no acá arriba dice qué dice arriba quién es alguno que me diga qué dice arriba tiene que apagar tu cámara el progreso bien fijo ¿cómo? ¿cómo? ¿qué dice? para que ella lo pueda ver tiene que apagar la cámara de ella y a colocar su cámara en fijo profe ah listo apague apague la cámara los que están en cámara las dos eh apague la cámara y el micrófono para que puedan verla bien y ahí dice profe funciones trigonométricas eso ustedes si la están viendo vean apague la cámara Lini Luisa apague la cámara Luisa Fernanda Quiseno ¿sí sabe cómo apagar la cámara? la parte de abajo eso eso muy bien ahora sí entonces observen vamos a ver un tema que se llama las funciones trigonométricas aquí prácticamente empieza la trigonométrica en forma lo anterior que vimos de ángulos y triángulos espere que entró el otro está pidiendo la entrada lo anterior que vimos de ángulos y triángulos era como una preparación de geometría para llegar a este tema y el teorema de Pitágoras que fue la guía anterior entonces miremos que es una función trigonométrica las funciones trigonométricas todas se apoyan se trabajan sobre un triángulo rectángulo profe que pena si dígame es que no yo no lo veo me sale la pantalla blanca no se ve nada no se ve nada entonces tiene problemas usted en la apague apague la cámara apague la cámara suya ya yo la apago no tengo la pantalla no es que usted está usted está en cámara usted es la única que está en mire mire eso ahí está apagado ahora sí debe ahí debe aparecer ya debe aparecer el tablero bueno entonces vea todo lo vamos a trabajar sobre un triángulo rectángulo por eso vimos el teorema de Pitágoras en la última guía ¿sí? entonces si ustedes observan recuerden que el triángulo rectángulo tiene dos catetos y tiene una hipotenusa la hipotenusa recuerden que dijimos que era la que estaba al frente del ángulo de 90 grados el ángulo recto que está acá el ángulo B ese es el lado más largo esa es la hipotenusa siempre va a ser el que está al frente porque este triángulo puede ir rotando este puede puede estar en otra forma pero siempre usted lo identifica porque el ángulo de 90 que es este cuadrito está al frente de la hipotenusa y los otros dos son dos catetos que se llaman opuesto y adyacente opuesto y adyacente estos si varían de acuerdo al ángulo que vaya a trabajar entonces ¿qué es una función trigonométrica? por favor apáguenme el micrófono una función trigonométrica es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo entonces si usted observa aquí por ejemplo hay seis funciones seno coseno tangente cotangente secante y cosecante pero de esas seis tres son las que usted tiene que aprenderse porque son las básicas que es el seno el coseno y la tangente cuando le hable de seno a usted le tienen que dar un ángulo de referencia aquí le dicen que el ángulo centro estoy tomando aquí normalmente los ángulos de referencia son ángulos que no son de 90 o sea no es el B sino el ángulo de acá que se ve el ángulo C el ángulo agudo y el ángulo A entonces cualquiera de los dos se lo van a dar acá aquí me dijeron el ángulo centro estoy tomando este como referencia entonces si me dicen seno cada vez que le digan a usted seno saque el seno que es lo que le están pidiendo que saque el lado opuesto o cateto opuesto aquí está en iniciales CO cateto opuesto para no escribir toda la palabra cateto opuesto sobre la hipotenusa en este caso este es el ángulo entonces el cateto opuesto es el que está al frente sería el lado C mire que es la misma letra del ángulo C pero minúscula siempre los catetos se representan en forma opuesta pero con la misma letra del minúscula entonces el opuesto en este caso sería el C y la hipotenusa que aparece aquí como H es el lado más largo que en este caso lo estoy representando por la letra B porque es la que está al frente del ángulo de 90 la B de la B entonces cuando le hablen de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa siempre entonces usted mira ahí al frente que es el opuesto aquí lo estoy haciendo con letra pero ahora lo vamos a hacer allá cuando veamos la segunda parte lo vamos a hacer más fácil con los números que se ve más sencillo por ahora lo que necesito es que ustedes se aprendan que es seno que es coseno y que es tangente entonces el seno es el lado opuesto o cateto opuesto sobre hipotenusa el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente en la guía ahí aparece bien explicado y está en palabras mucho más fácil esto que yo coloco aquí son los resultados de las letras pero eso no tiene nada que ver es simplemente para explicar por ejemplo la tangente que es lado opuesto sobre el lado adyacente que es lado opuesto sería que está al frente sea la c y el lado adyacente es el que está al lado está enseguida que es la a la adyacente es esta la a pero los números pues se se reemplaza bueno entonces miren son tres básicas seno coseno y tangente usted se aprende que son estas tres si usted observa seno y coseno siempre dividen por la hipotenusa en seno y coseno se divide por la hipotenusa en cambio la tangente se dividen son los dos catetos el opuesto sobre el adyacente bueno y hay otras tres que se llaman recíprocas o inversas contrarias mire que la cotangente es lo contrario de la tangente por eso me baso porque lleva el co tangente co tangente entonces mire que al contrario aquí era opuesto sobre adyacente la cotangente es al contrario adyacente sobre opuesto en la secante es la contraria mire la brechita aquí les coloque con la brechita roja es la contraria del coseno o sea que es hipotenusa sobre adyacente hipotenusa sobre adyacente secante con coseno y la cosecante es la contraria del seno la contraria del seno sería hipotenusa sobre opuesta hipotenusa sobre opuesta aquí le puse los valores hipotenusa dijimos que era B mire la K y el opuesto dijimos que era la C porque está al frente porque estoy hablando del ángulo C si me hubieran dado aquí el ángulo A no la C acá sino el ángulo A entonces ya el opuesto sería el que está al frente acá y el adyacente sería el que está aquí al lado bueno esa es la parte general que usted se debe aprender no se tiene que aprender las 6 usted se aprende las 3 primeras y relaciona las voltea cotangente es lo contrario de tangente secante lo contrario de coseno cosecante lo contrario de C ¿listo? bueno esta es la primera parte ahora miremos un ejemplo numérico para que la vean más fácil voy a correr el tablero un momentico observan bien el ejemplo se ve bien el ejemplo uno que me diga si quedó bien no corralo más no se ve bien no se ve completo ¿ahí? al otro lado no es que al otro lado claro espera acá ahí 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 eso listo muy bien ya no ahí 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 está bien listo bueno entonces aquí tengo un triángulo rectángulo que me están dando los valores me están dando el triángulo rectángulo A B y C el lado de acá el lado que está entre A y B mide 8 el lado que está entre B y C mide 6 y la hipotenusa no me la dieron la D se llama no es un 6 eso es una B para que no se hagan acudir ¿sí? eso es una B no me la dieron la hipotenusa y me están pidiendo que haya las 6 funciones las 6 funciones del ángulo C o sea parecido a la anterior solo que es con números el ángulo C entonces como hago las funciones del ángulo C entonces voy aplicando la definición resulta que si usted vayara el C dijimos que era el lado opuesto el lado opuesto que es el 8 sobre la hipotenusa pero la hipotenusa no me la dieron dicen que es B entonces usted primero la calcula acá y usted ya sabe cómo se calcula porque lo vimos en el teorema de Pitágoras recuerdan cómo se calcula la hipotenusa ¿quién me dice? sí, profesor sí bueno la hipotenusa acuérdense que se calcula sumando los cuadrados de los lados sumando los cuadrados de los lados aquí entonces mire que aquí B que la hipotenusa es el cuadrado de 8 más el cuadrado de 6 el cuadrado de 8 es 8 por 8 o sea 64 el cuadrado de 6 es 6 por 6 o sea 36 sumamos los 2 y me da 100 64 más 36 100 y la raíz de 100 porque hay que sacarle la raíz para hallar la hipotenusa es 10 entonces la hipotenusa vale 10 y la renta así seno cateto opuesto que es 8 sobre la hipotenusa que es 10 que lo encontramos divido 8 entre 10 en la calculadora manualmente y me da 0.8 y ahí ya está el seno de C no se hace más con seno coseno coseno dijimos que era el lado adyacente sobre la hipotenusa y el lado adyacente estamos hablando del ángulo C nunca pierdan la referencia la referencia del ángulo que le dieron acá que es la C el aquí hay otro que va a entrar a esta hora ya bueno la referencia es el ángulo C entonces el coseno del ángulo C es el lado adyacente sobre la hipotenusa el adyacente es el que está aquí pegado pegado a C es el 6 y la hipotenusa que es la que encontramos que es 10 es 6 sobre 10 me da al dividirlo 6 dividido 10 me da 0.6 en la calculadora eso es lo que vale el coseno la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente así se define lado opuesto del ángulo C que es 8 sobre el lado adyacente que es 6 porque este no porque este es la hipotenusa ese no entra ahí 8 sobre 6 lo divido y me da 1.33 siguen por ustedes le pongo ahí 1.3 le pongo una una figurita ahí encima una rayita encima para indicar que eso sigue ahí infinitamente listo vean las 3 principales ya están usted se aprende las 3 principales voy a sacar las otras 3 secundarias que dijimos que rependen de las 3 primeras por ejemplo la cotangente es lo contrario de la tangente entonces invierto 6 sobre 8 6 sobre 8 porque la tangente era 8 sobre 6 de la cotangente es al revés 6 sobre 8 dividido 6 por 8 me da 0.75 lo mismo la secante la secante es lo contrario del coseno entonces es 10 sobre 6 10 sobre 6 me da 1.66 y la cosecante es lo contrario del seno o sea 10 sobre 8 10 sobre 8 me dio 1.25 y ahí están las 6 funciones del ángulo C eso se llaman las funciones trigonométricas a usted le pueden pedir que hayan las 6 funciones de los ángulos agudos quiere decir eso que no solamente que no solamente sea del ángulo C sino que también lo haga del ángulo A es lo mismo A se coge y aplica la misma fórmula dice seno es opuesto pero ya es con el A ya es con este opuesto que es 6 sobre hipotenusa que ya hace yo que es 10 luego coseno adyacente que es 8 sobre hipotenusa que es 10 y así sucesivamente pero el trabajo es el mismo solamente que si le piden los dos ángulos se hace con cada uno el ángulo de 90 nunca se le sacan las 6 funciones porque el ángulo de 90 es un ángulo de referencia que lo vamos a ver más adelante en un círculo tienen otras valores para las funciones trigonométricas de 90 por ahora no vamos a traer sino ángulos agudos esa es la guía eso es lo que hay en la guía ¿si? hasta ahí la primera parte ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda ahí? el secreto es que ¿quién me dice? ¿cuál es el secreto para uno trabajar las funciones? aprenderse las tres primeras ¿las qué? aprenderse eso aprenderse las tres primeras muy bien es aprenderse las definiciones si usted no le sabe qué significa seno qué significa coseno qué significa tangente no puede ser eso y saber que las tres cuáles van con las tres últimas bueno y recuerden siempre el te le da un triángulo rectángulo usted tiene que saber y no le van a dar los tres lados completos siempre le van a dar dos nomás como decimos en la guía anterior entonces ¿qué tiene que hacer usted? si es un lado el que me pide que no me dan usted resta acá hace lo mismo pero con resta arriba recuerden que para allá de un lado se restan los cuadrados de los otros dos y se desaca la raíz bueno resulta que en la guía hay unos ejercicios la primera parte es de esto así como está acá como la acabo de explicar pero hay otra que no le dan a usted el triángulo ¿sí? sino que le dan solo lo siguiente puedo doblarle acá o hay alguna duda de este ejemplo numérico entonces miren por ejemplo le pueden decir que seno de A es igual a tres cuartos y no le dice más le dicen A y las demás funciones del trigonométricas del triángulo del ángulo agudo A entonces ¿qué se había ahí? miren que no me dieron la figura me dieron pues el valor de una los valores pero en una función ¿quién me diría qué haría ahí para encontrar coseno tangente cotangente secante y cosecante porque ya me dieron seno pero ahí yo dibujaría el triángulo eso se dibuja el triángulo muy bien ya hagamos el triángulo acá pongo aquí el ángulo de 90 que es el referencia pongo por aquí cualquier letra ah no cualquier letra no voy a colocar esa letra A en cualquier parte arriba o abajo pero no acá aquí voy a poner el ángulo de 90 B por ejemplo o C aquí sí puedo poner el A o acá arriba donde quiera voy a poner abajo en la parte listo y aquí le pongo otra letra la que quiera no importa la letra pongámosle C y entonces me dieron aquí la respuesta me dicen que seno es 3 sobre 4 pero resulta que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa entonces me están diciendo que el opuesto vale el de arriba que es 3 y la hipotenusa vale 4 entonces como ahora el ángulo A antes del opuesto va a volver acá 3 el ángulo A está aquí el opuesto es acá y el opuesto es esta ¿ve? ya lo construí con estos valores ¿ve? entonces lo que tiene que saberse es ubicar con el ángulo usted pone el ángulo acá o acá arriba no quiere ponerlo acá en el de 90 nunca siempre arriba o abajo aquí los dos y ya y entonces resulta que aquí me quedo faltando otro elemento que es este lado no me lo dieron ese es el lado C lo puedo nombrar como C porque está al frente es C y lo hago aparte entonces digo que es C y el raíz voy a hacerlo directo que coge el cuadrado de 4 4 por 4 16 y del resto porque es un lado se resta el otro 3 por 3 3 al cuadrado 3 por 3 es 9 y raíz de 6 16 menos 9 es 7 raíz de 7 es como 2 algo eso se usa en la calculadora 2 con 2 2 con 3 ya tengo el C y ahora sí hago lo mismo de ahora ya como ya construí el triángulo ya completé el otro lado que faltaba que es 2 con 2 pero ya empiezo seno ya está coseno sería adyacente que ya lo encontré 2 con 2 sobre hipotenusa que es 4 tangente sería lo opuesto que es 3 sobre adyacente que es 2 con 2 y así lo mismo que hicimos anteriormente si o sea que cuando no le dé la figura usted la construye como dijo Luciano listo hay una pregunta dudas profe una pregunta o sea que la C que puso abajo vale por 3 no no mire que la C la encontramos como no la sabía no sabíamos cuanto valía que hicimos es un lado el que no se sabe tengo la hipotenusa que es 4 y tengo este lado que es 3 entonces ¿qué hice? la encontré pero para encontrarlo acuérdese por el teorema de Pitágoras cuando se ha encontrado un lado le resta le restan los cuadrados ¿no? por eso creo que aquí los dos cuadrados 4 por 4 y 3 por 3 4 por 4 10 16 3 por 3 9 3 por 2 me da 7 y la raíz de 7 2 con 2 y ahí ya me dio el lado C que es 2 con 2 y ya se hace lo mismo seno pues ya no hay que hacerlo ya está ya es coseno tangente secante secante y la mesa de eso es la guía de ahí no se sale esos son los ejemplos de la guía muy parecidos a los de la guía si a usted le cambian el triángulo por ejemplo ven ese triángulo ahí si yo voy bien bueno resulta que esta es la forma estándar pero no siempre es esta la que le dan la pueden voltear vean aquí hay otro triángulo entonces la hipoteca es donde quedaría quien me dice el lado más largo cierto y el ángulo de 90 quedaría arriba siempre al frente a donde se encuentran en la punta donde se encuentran los otros dos lados lo que está al frente de la hipotenusa de ese ángulo de 90 pero si yo le volteo así y la volteo ¿en dónde quedó la hipotenusa? al lado si al lado acá cierto al lado más largo o puede ser así y de otra forma ¿dónde queda la hipotenusa? arriba no veo arriba 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 y el ángulo de 90 quedaría acá esas son las formas y ahí no se salen así 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 yo trabajé la estándar la estándar es esta esta que hay acá y de acá pero en la guía de pronto le puede aparecer el triángulo al revés que usted ya se ubica primero que todo ubique la hipotenusa ¿cómo la ubica? con el ángulo de 90 el ángulo recto usted se ubica que está al frente y ya los otros dos lados son el opuesto y el adyacente siempre hay uno que está al frente que es la hipotenusa y los otros dos que se llaman adyacente y opuesto y ya bueno entonces otra pregunta terminamos ahí entonces les agradezco la atención por favor cada uno de los que estuvo presente en la reunión como son muchos me mandan ok por el whatsapp sí para yo apuntarlos acá porque es todo en una nota puede ser por el grupo o igual no importa ¿cuántos de los dos? para la asistencia ah también porque es que aquí no me tocaría empezar a llamar a la lista son muchos entre el grupo entonces siempre entraron bastanticos entonces mire cada vez que haya reunión yo les tengo en cuenta eso con una nota no quiere decir que los que no se pudieron conectar se les pone un 1 porque eso no se puede ellos ya tienen que defenderse con la guía porque ya no les puedo explicar de otra manera la única manera sería esa y la guía que les entrego en físico y los que no tienen conectividad en el colegio en el colegio las pueden reclamar en la capela por si pronto alguno de ustedes tiene algún compañero para que le colaboren le envíen la guía yo se las envío al grupo pero como hay algunos que no están en el grupo y no los tengo unidos entonces no sé algunos que me quedaron sin guía si tienen la forma de que ustedes se comuniquen con ellos y les envíen la guía y les puedan explicar o que se comuniquen conmigo yo formo otro grupito y les explico también así con mi sin sabor entonces para la próxima guía de física por favor consigan vayan consiguiendo una canita o sea una bolita o alir como quiera una pelotica o consigan metro metro de desastrería de modistería o de construcción de esos largos y un cronómetro en el mismo celular les puede servir porque vamos a hacer un laboratorio de movimiento uniforme rectilíneo entonces si usted tiene eso a la mano lo puede tener más fácil que hacerlo así a simple a simple o yo les aviso eso es para las segundas después del 7 de agosto esta guía me la pueden entregar hasta el 14 que es el otro viernes este viernes el 8 tiene en plaza para que me los envíen lo que ya nos contamos por el nombre o si claro no 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 mándenmelo con el nombre porque es que me están perdiendo una de evidencias como eso eso yo lo mando yo hago eso y lo mando al colegio y ellos tienen que mirar quienes participaron quienes me han entregado trabajos para ellos hacer la respuesta lo que ustedes me mandan de la guía pues aquí ya resuelta le ponen el nombre la página si lo quieren hacer de acuerdo lo pueden hacer de acuerdo le toman pantallas o en hojas eso no importa lo importante es que me toco un ejemplo bien marcadas listo alguna otra duda pregunta bueno listo entonces muchas gracias a todos la participación espero que les haya quedado claro que les pueda servir para resolver la guía muchas gracias bueno gracias 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 gracias